¿Qué es la ampliación del taller? ¿Qué es la ampliación del taller? ¿Qué es la ampliación del taller? Bueno, significa que la gente vuelve a confiar en ECECLA, hay una demanda importante en cursos de oficio y bueno, creo que estamos dando respuesta a la capacitación de los oficios que la gente está buscando. ¿Están capacitando también? ¿Tienen cursos en otras localidades? Volvemos con los proyectos en Arequito, donde estamos dictando cuatro capacitaciones. Volvimos a continuar con cuarto año consecutivo el proyecto en San José de la Esquina. Ahí estamos dictando seis capacitaciones. También estamos dando un curso de electricidad que se abrió hace un mes en Tortuga. Es la primera vez que estamos yendo a Tortuga a dictar clases. Continuamos con un curso en Montes de Oca de instalador sanitarista. Y hace 15 días arrancamos en Las Rosas con el curso de mozo y camareras de salón. Bueno, por todos lados. Por todos lados, tenemos una demanda importante de capacitación en los oficios que nos están pidiendo las diferentes municipalidades. Están haciendo algunas excepciones porque me decís que hay localidades que nombraste aquí a La Redonda van con un solo curso. Esas son excepciones. ¿Se adaptan a poder ir con un solo curso? En realidad no podíamos ir con más cursos porque ya tenemos los proyectos de Arequito y San José que nos están insumiendo muchos profesores. Entonces por ahí no nos quedaban profesores con horas para dictar en estas localidades. Por eso, bueno, estamos llevando una o dos capacitaciones. Más no le podíamos ofrecer. Y bueno, como un primer encuentro, como un primer proyecto para este año, para ver, digamos, como una prueba piloto, lo estamos haciendo. En un futuro podríamos ver de llevar más cursos o capacitaciones. ¿El CECLAB le da de continuado o tiene un impas por vacaciones de invierno? Bueno, como arrancamos a principio de abril, no en marzo, como arrancan todas las escuelas, la idea era, bueno, como hacemos siempre, no tomarnos vacaciones de invierno, pero vamos a tomarnos una semanita. Creo que una semanita los profesores me habían estado pidiendo. Creo que va a ser la segunda semana de las vacaciones de invierno. Así que bueno, va a haber un pequeño impas de una semana como para tomarnos un descanso. Bien, lo que quede, Gustavo, por decir. No, bueno, agradecer a la comunidad, a las empresas que siempre nos brindan alguna ayuda, como ser Dascanio, Ombú y Caimán, que son empresas que la tenemos, que siempre, bueno, nos brindan alguna ayuda con la parte de insumos. Y después, bueno, seguimos trabajando con las instituciones. Bueno, agradecer que esto es un proyecto de toda la comunidad de las parejas. También estuvimos haciendo algo de cocineritos los días sábados por la mañana, que era un curso para chicos, para menores, para meterlos en el ámbito de la gastronomía. También estuvimos haciéndolo hasta hace poquito, los sábados a la mañana. Todos los proyectos, digamos, que surgieron de los profesores. Y no, mayormente, digamos, bueno, agradecer. Y bueno, seguimos trabajando y cualquier novedad que tengamos, estamos siempre en contacto. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes.